De regreso con más notas, vamos al ámbito nacional, Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos contarán con un Tribunal de Justicia. Además, se reasignarán 77 jueces en regiones y que antes trabajaban solo en la región metropolitana. Proyectos de ley que fueron firmados por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y que entran en vigencia en 90 días. La idea es seguir avanzando en la descentralización. La nota al respecto es de Nubia Solá, de Portavoz Noticias. Con el objetivo de descentralizar al país y contribuir al mejoramiento del poder judicial, la Presidenta Michelle Bachelet, junto a la Ministra de Justicia, Javier Ablanco, y diversas autoridades políticas, judiciales y legislativas, promulgó dos leyes que reforman el sistema judicial. El primero crea juzgados a lo largo del país y el segundo modifica el Código Orgánico de Tribunales, en materia de distribución de causas. Es por ello que nos complace que el Supremo Gobierno, por medio de la Cartera de Justicia, atendiera nuestras necesidades, que son en realidad las necesidades de los chilenos, e impulsara los proyectos de ley que se han promulgado a día de hoy. La primera iniciativa cubre la creciente demanda de diversos tribunales del país al establecer nuevos tribunales en alto auspicio, mejillones y caos de hornos, siendo este último el más austral del mundo. Y 53 de estos recibirán uno o tres nuevos jueces para su gestión. Además, se reasignarán 77 nuevos jueces en regiones, lo que permitirá acelerar los plazos de tramitación de causas y disminuir las ya acumuladas. La segunda ley establece un sistema informático e imparcial de distribución de causas. Elimina la distribución de turnos que se aplica en juzgados que no son cortes de apelaciones, y que provoca evidentes desequilibrios en los volúmenes de ingresos de causas que recibe cada juzgado, por lo que se distribuirán los asuntos de manera más justa. Y la segunda ley conmulgada se están redestinando 77 jueces y creando tres nuevos tribunales. ¿Qué significa que viene a haber entrado en vigencia esta ley? Las iniciativas ponen fin al 41% de necesidad de jueces a nivel nacional, mayor equidad y equilibrio en la asignación de la carga laboral que absorbe cada tribunal, modernización del sistema de distribución de carga de trabajo, transparencia y la asignación de causas a diversas unidades, y de igualdad en el acceso a la justicia por parte de los usuarios del sistema, lo que impacta positivamente a más de 2 millones de habitantes, y hace avanzar al país en la real descentralización, y apoyar el desarrollo de las regiones.